Muchísimas gracias Melwin, oye yo estoy bien contenta porque en el marco musical recibimos con mucha alegría a El Rauco, miren Miren esta imagen, que sexy, me gusta Súper contento, súper contento, vamos a estrenar el tema aquí hoy en Pégate Mami Anoche Oye queremos informarles que están en las plataformas digitales iTunes, Amazon, Spotify, también el Videolytic en Youtube Vamos a estrenar, vamos a introducir un tour afuera, empezamos en Kansas Me estás comentando que te vas a viajar ahora Te voy para Kansas, termino en Guayaquil, luego regreso a Puerto Rico, importante, 25 de agosto Latin Route, el debut oficial con mi banda Exactamente, y como ya la imagen es renovada, ahora estás de la mano con Elvis Crespo ¿Cómo te pueden conseguir en las plataformas sociales para que sigan el calendario y se presenten? El Rau, cambiaron todo, el Rau, y para contrataciones 787-426-2777 Excelente pues gente, ahora vamos a disfrutar de precisamente el Rau, no es El Rau, encabezado, soberanía y diabla, ya me gustó, baby Mami Anoche, en mi boca te quedaste Mami Anoche, en mi cuerpo te tatuaste Mami Anoche, en mi cuerpo te tatuaste Mami Anoche, mami Anoche, mami Anoche, mami Anoche, en mi cuerpo te tatuaste Mami Anoche, en mi cuerpo te tatuaste Oye mami, sigue con esa maña, 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 mañana otro día será Que no termine esta noche, que tu cuerpo se quedó en mí No olvido yo aquella noche, que tanto me hiciste venir Mami anoche, en mi boca te quedaste, mami anoche, en mi cama te arregaste Mami anoche, en mi cuerpo te tatuaste, mami anoche, mami anoche Mami anoche, quiero que sea hoy, 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 hoy Que se repita Mami anoche, quiero que sea hoy, hoy, hoy Ese cuerpo me amarra como araña, esas uñas se tierran como araña Oye mami, sigue con esa maña, 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 mañana otro día será Estudiantes, tomen asiento y anoten la combinación de la fórmula ganadora Ese tío, el señor Edicero, el señor Vito Bahía, y su servilleta la volviendo el fantástico Ese tío, Black Beauty, nos pegamos o nos pegamos Como que lo mató, papi son cuatro Como que lo mató, papi son cuatro